Mi nombre es Hamilton Mosquera, más conocido como HATU en el mundo dronero, experto en la tecnología dron, y hemos salido adelante con este proyecto desde Quito, Chocó, Colombia. Bueno, la verdad que la tecnología en general me ha gustado demasiado, pero desde niño siempre quise tal vez tener el carro de control, el aparato tecnológico del helicóptero que volara. Apenas tuve la oportunidad de comprar mi primer dron, lo hice, y la verdad que descubrí que había un mundo de posibilidades y soluciones que se podían prestar con esta tecnología a las necesidades que se presentan hoy a nivel mundial. La importancia de la tecnología aquí es vital en todos los aspectos, de transmitir esa información, cómo fabricarla o crear esa información, por medio de las redes, especialmente la plataforma YouTube, que fue el canal que utilizamos para compartir toda esta información, que en su momento pues era muy poca o nula en habla hispana. En Quito lo que hicimos fue plantear tres soluciones con la tecnología dron. La primera en el ámbito de informar o perifoneo. El dron que estamos utilizando tiene una cámara térmica de utilizarlo en los puntos de control para tomarle la temperatura a las personas y también lo utilizamos en las noches de que el centro se encuentre totalmente solo y las personas cuando se aglomeraran pues llegue a la patrulla y les diga que se vayan para su hogar. Y es que el medio no es excusa para salir adelante. Sé que me encuentro tal vez en una de las ciudades más pobres de Colombia, pero para mí eso nunca ha sido un obstáculo para emprender o salir adelante. Para mí la tecnología es mi pasión y a la misma vez mi proyecto de vida.